Amigos de YouTube, aquí nos tenemos un tornillo de banco ya terminado. Además, falta fijarlo en el banco, pero todavía no lo tengo, así que por el momento estará así. Tiene bastante fuerza para la sujeción. En los videos que voy a contarles es que subí allí donde empecé a armarlo, pero se me terminó el tiempo y ya no puedo subirlo hasta el final. Aquí está ahí. Abre hasta 16 centímetros. Abre hasta 16 centímetros. Abre hasta 16 centímetros. Abre hasta 16 centímetros. Algo con que pegar en esta parte. Ahí está. Abre hasta 16 centímetros. Abre hasta 16 centímetros. Ahora pago en el vídeo donde se suscriban. Un vídeo del sector de los edificios aquí te r interceptan más vídeos como ésta. y nos vemos hasta la próxima